Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Baila, baila esta rumba tau Dame flamenquito que quiero bailar Vente palacita, vente ya vaca Que ya suena el ritmo que te hará bailar Empieza despacito, poquito a poquito Se va contagiando mientras voy bailando Yo ya no sé, sé lo que va a pasar Pero yo, yo, no voy a parar Y es que este ritmo no me deja de sonar Y el riquitun-tun se mueve de aquí pa' allá ¡Sí! Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Baila, baila esta rumba tau Dame flamenquito que quiero bailar Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Baila, baila esta rumba tau Dame flamenquito que quiero gozar Vete aquí conmigo que estaré a gustito Dale más volumen que esto suene rico Dale que te dale con esta rumbita Que con este ritmo me lleva loquita Yo no sé, sé lo que va a pasar Pero yo, yo, no voy a parar Y es que este ritmo no me deja de sonar Y arriquitun-tun, arriquitantun-tun Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Baila, baila esta rumba tau Dame flamenquito que quiero bailar Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Arriquitun-tun, arriquitantun-tun Baila, baila esta rumba tau Dame flamenquito que quiero gozar Arriquitum-tum 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 Baila, baila, tarrumbatau, dame flametito que quiero bailar Arriquitum, tum, arriquitantantau, arriquitum, tum, arriquitantantau Baila, baila, tarrumbatau, dame flametito que quiero gozar Arriquitum, tum, arriquitum, tum, arriquitum, tum, arriquitantau